Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos, con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Y conmigo te doy mi amor Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez A M Cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay Cuando la toco y la vena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Cuando te conviene Viene Me voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse en cuanto fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM cuando la toco y adena se viene Esto es pa' darte lo que tú no tenes Solo me busca cuando te conviene AM cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú no tenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que por ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no sé qué Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culé artista me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te dio que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toco y adena se viene Esto es pa' darte lo que tú no tenes Se trepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces Te siento por la Montse Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce AM Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú no tenes Solo me buscas cuando te conviene Ay AM Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú no tenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, love, movie Okay Gordi Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Show Uh Nio Bad Bunny, baby Chippa, baby Latino, gang, gang Nio Yay, Barbie Yaman Problema muy yo Tiempo al tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en ese aforo de locura, hipocresía total Quien puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, 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 ay Esta idea recurrente, quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatuzar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto, de locura, de hipocresía total Quien puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor, quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo 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 Gracias. Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad, y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más, te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, esa boquita tan dulce, sabor a caramelo, ella es un ángel, pero si la tienda es caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva, prende de la sativa, siempre es provocativa, soltera, vive la vida, que traje baña, que se ve bien explosiva, todos los domingos por con toda la combia adidas, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame, si quiere ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder, ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame, si quiere ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder, te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, siempre seré tu bandolero, te juro que de todo esto amor va primero, no tienes que preocuparte por lo que quiero, siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo, mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace, hay pales que me tiran pero en flor de esta clase, tu madre y tu papá se robaron todas las bases, está tan dura que como ella cada cien años me hace, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame, si quiere ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder, ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame, si quiere ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder, te volví a probar, tu boca no pierdes o la cara me loco, nos dejamos llevar.